¿Qué tal amigos de Soy Marketing? Pues está retomando nuestras entrevistas. El día de hoy tenemos a un súper invitado que es Pavel Álvarez. Él está trabajando como subdirector de Marketing Digital en Farmacia San Pablo. Nos trae un tema muy, muy interesante que es Omnichannel. Que cree, en algunos momentos está creando esa confusión sobre Multichannel, Omnichannel. Entonces, ¿quién mejor que él para que nos platique sobre este tema? Pavel, si nos podrías dar un back, un resumen de tu bio para que la gente te conozca un poquito. ¿Y por qué estás hoy en día aquí platicándonos de este tema? Perfecto, muchas gracias por la invitación. A ti por el tiempo, por venir a platicar con la comunidad de Soy Marketing. No soy tan viejo como me veo. Sin embargo, tenemos más o menos 20 años trabajando yo en esta parte. Empecé bastante chavo. Justo nací o empecé al revés que todo el mundo. Empecé en la parte de CRM. De CRM pasé a digital. Llegué a Marketing Integral. Y de repente, de un par de años para acá, empezamos a trabajar estos conceptos de Omnichannel. O Omnichannel, pasamos por multicanalidad y cross-canalidad hasta que hoy llegamos a estos conceptos. En mis pasadas vidas, casi siempre estuve del lado de la agencia. Ok. Estuve la oportunidad de estar tanto en Gunderman, en Leourmet, en Ogilvy, en lo que hoy es Abbas Valley, en algún momento de la existencia. Y de los últimos, de un año hacia atrás, estuve seis años como emprendiendo de forma independiente un pequeño lab de desarrollo, de creatividad, de toda la parte digital. Muy especializado en la parte mobile, pero puedo decirles con toda certeza que toqué tanto la especialidad que llegué a mobile y volví a salir, ¿no? Así como... O sea, ¿te fuiste? Me clavé y fue así de, pues ya no hay más para abajo, ya no hay más donde escarbarle. Más bien ahora hay que empezar a conectar todos los puntos, así es como he llegado a esta parte de omnicanalidad. Qué bueno que hoy en día se ha vuelto un eje, ¿no? Parte de... Así es, y es como muchas cosas, para mí, omnicanalidad, la omnicanalidad hoy en día es esa palabra mágica donde llegan todas estas disciplinas y convergen. Se unen. Se unen, donde ya no es mobile, mobile termina aquí, donde CRM termina aquí, base de datos, publicidad general, marketing, todo tiene que girar en este gran eje. Tienen que convivir e integrarse en una sola. Así es. En una sola, en una, no quiero decir una base de datos, pero en un solo ecosistema donde la marca, la compañía tenga que tomar esa información. Así es. ¿No? Entonces podríamos definir que se ha vuelto un concentrador o un proceso para concentrar toda esa información. Se ha vuelto toda una disciplina. Algunos de repente hoy, una palabra muy de moda que seguramente hemos escuchado también, es la transformación digital. Sí. Las compañías tienen que transformarse de forma digital. Omnicanalidad lo que tiene es, todos los destinos llevan a esto, a este gran concentrador de información, donde todos los puntos de contacto con el consumidor tienen dos premisas, tres premisas básicas. La misma experiencia o la misma calidad de la experiencia. Ok. Lo que hoy conocemos como User Experience en digital, que tampoco es nuevo. No. Anteriormente era... Pero es como que llevarlo a macro, ¿no? Así es. Lo sacas en macro, entonces tienes toda la experiencia del consumidor. Ajá. Toda la información o toda la historia del consumidor que tiene la compañía para poder ofrecer mejores productos y servicios y facilitar esta experiencia de compra. Y tres, hacia dentro de la compañía, cómo la compañía tiene que utilizar todos estos puntos de contacto con un solo bien común, que es ofrecer el mejor servicio al cliente. Buscar ofrecer un servicio. Y aquí va más allá, lo que platicamos es, no es saber cómo se llama, cuántos años tiene y dónde vive. Es decir, entender, ¿no? Como platicabas, es desnudarlo y analizarlo y entenderlo totalmente al consumidor en su, como lo veo, es en su ámbito digital, en su consumo y su comportamiento en el punto de venta, en ir llenando esta información. Creo que el mejor ejemplo que podemos tener es, imagínense que lleguen a un súper y que prácticamente cuando llegues al súper sin tener contacto con alguna persona física, mediante alguna aplicación o algún sistema, sepas dónde se encuentran tus productos y no tengas que estar pasando pasillo por pasillo para hacer ese journey de ver qué hay en cada uno de estos pasillos y ver si está el producto que estás buscando o no. Que puedas tener una oferta que viste tal vez en un catálogo físico, pero como tú la guardaste en tu teléfono, entonces cuando llegas al punto de venta, el precio no coincide, pero este mejor precio me lo puedes dar. Ah, sí, tú eres un cliente que está, tú eres Pavel Álvarez que ha estado comprando recurrentemente con nosotros, te voy a esa promoción, te voy a esa oferta. Ahorita acabas de decir algo claro que creo que entendiendo el multichannel era que tenías que tener, digamos así, la misma información para el consumidor, pero ya tú dijiste algo clave. Entonces, llego, pero me conocen, o sea, saben que soy, bueno, tú dijiste, soy Pavel, has comprado esto, o sea, es ir más allá nada más de tener el mismo nombre, el producto, el mismo precio, no, es ir más allá a integrar otras plataformas, como dice un CRM, donde me va a traer la información y tal vez el gerente que te está atendiendo, dice, ah, sí, Pavel, claro, la última vez compraste este y este. Entonces, ¿no? Sí, o cuando marcas al call center que te digan, ¿cómo te fue con la carne que nos compraste la semana pasada? ¿Te quedó bien? ¿Cuál fue la combinación? ¿Qué le recomendarías tú a otros consumidores que compraron ese tipo de carne y se llevaron ese tipo de vino? Ah, pues mi experiencia me fue de esta forma y entonces vas creando audiencias y vas entregando esta misma comunicación. Sí, sí es, eh, si nos fuéramos hacia atrás 15 años, ¿se acuerdan de la película de Minority Report? Claro, así que va entrando y le van apareciendo los... ¿Ese escáner de retina hoy existe? ¿No? Por ejemplo. Sí. ¿Escáner de retina? O ejemplos que tú puedas ver en tiempo real, como lo ves hoy en Uber, pero a lo mejor con alguna compañía, ¿en cuánto tiempo llega lo que estás pidiendo? ¿Y en dónde viene? O que tengas la oportunidad de avisarle a alguien, oye, fíjate que se me olvidó en el pedido que hice, por la aplicación se me olvidó pedir algo. Que lo puedas pedir y entonces sincronicen y alcancen al repartido, se lo entreguen. O si en la sucursal que está más cercana de tu súper o tu tienda no está el producto que estás buscando, automáticamente de otra sucursal te lo lleven a tu domicilio. Entonces, ese tipo de experiencias y de ahí las compañías podemos ofrecer diferentes experiencias a cierto grupo de personas con similitudes en sus formatos y estilos de compra. Ok, sí, esa, justo te iba a preguntar eso, o sea, ya llevándolo un poquito a la real, ¿qué están haciendo las empresas para poder? Porque esto va más allá de una estrategia, va a implementaciones, van a integraciones, o sea, entonces, el objetivo tal vez se puede tener claro, pero creo que por detrás existe todo un proceso de integración, educación, por llamarlo así, hasta de los equipos de trabajo. Es ahí donde termina la transformación digital, ¿no? El cómo tienes que acostumbrar a los equipos de trabajo a que el cliente definitivamente sabe mucho más que tú cuando le estás vendiendo algo. Sí. Porque tiene toda la información y el que está atendiendo al cliente en el mostrador o en el punto de venta se convierte ya no en un vendedor, sino en un facilitador. Sí. Ya el objetivo del personal no es que compres más, sino que te lleves las cosas mucho más fácil. Y empezamos a tener un problema en la industria del retail, y creo que es un problema que nos... Yo lo llamo como el problema cajero de Oxxo, ¿no? Ok. Siempre hay dos cajas, y siempre nada más hay una abierta. Una abierta. ¿No? Y pasa en Walmart, pasa en Soriana, pasa en... En todo, en todo el retail. En todos lados, en muchos lados. ¿Qué pasa? Que tener los flujos de tener personal disponible todo el tiempo para tener abiertas todas las cajas, es una carga operativa muy fuerte. Entonces, también con estos procesos de a qué hora compras, en dónde compras, empiezan a determinar en qué momento puedes tener tres, bajar a dos, subir a ocho. No había pensado eso, de que te puede dar cierta información hacia la empresa, del comportamiento, de tendencias, de consumo, de diferentes, y te permite replantearte tu estrategia desde ese punto de vista, ¿no? Y cosas que hoy, conceptos que hoy, que no son nuevos tampoco, toman mucho más relevancia, conceptos como ropos, ¿no? Research online, purchase offline. Entonces, siempre, siempre hemos, omnicanalidad, tiene esta facultad que también está empezando a medir cuánto del tráfico que te buscó, información, o hizo, prellenó un carrito en web, termina comprando en offline. Ese valor, todavía estamos empezando a medirlo, Google ya tenemos unas herramientas, hay compañeros que tienen unas herramientas, pero hoy no sabemos, sabemos cuánto tráfico dirigimos de offline a digital, ¿no? Pero hoy no sabemos cuánto tráfico dirigimos de digital a offline. Offline, a una tienda física. Así es. Entonces, también empezamos a medir esas experiencias de, ah, viste una oferta en web. No sé, o me llegó un correo electrónico con una promoción y me presento directamente en punto de venta y digo, sí. O ya sabemos que Pavel Álvarez pide recurrentemente leche para sus hijos y pide los gerbers y pide la papilla y pide diferentes cosas. Y es de los clientes que cada dos semanas está pidiendo. Y de repente lo cruzas con inventarios que también están en tiempo real. Y puedes prever si tienes una baja de surtido o tienes, ah, viste, no hay producto en ese momento en la industria o en el mercado. Entonces, tú decides a dónde vas a empezar a mandar ese producto para poder satisfacer la necesidad de estos clientes que ya están viviendo la experiencia aplicada. Ok. Aquí yo te hago una pregunta, puede ser un poco más técnica, un poco más enfocada. Ahorita dijiste un caso, ¿no? Gerbers. Pavel todo cada 15 días compra. ¿Hay manera de, integrando tecnologías, no sé si ya acabo de decir, bueno, si Pavel está comprando Gerbers cada 15 días por medio de retargeting, consultando mi inventario, ¿puedo enseñar un anuncio en Facebook? ¿Lo puedes conectar en cierta medida? Sí. Yo, en mi experiencia que he visto es, empezamos a David Testings. Ok. De cómo puedes empezar a llevar ese tipo de productos. Hoy, hoy, la oblicanalidad nos lleva a tener equipos mucho más robustos. Anteriormente, cuando hablábamos, nos quedábamos en la parte de marketing digital, toda la responsabilidad de un tercero, ¿no? Del DSP, de la central, de la agencia de publicidad, de la agencia de redes sociales. En estas transformaciones, hoy los equipos tienen que trabajar mucho más cercanos. Entonces, de forma interna, me ha tocado ver equipos, hoy en estos niveles de grandes retailers, que son los que están empezando a hacer estos procesos de omnicanalidad, donde de forma interna ya tienen estos especialistas. Son especialistas que se van convirtiendo en multidisciplinarios. Me tocó, en otra vida pasada, entrevistar, por ejemplo, hay una gran disciplina que creo que tiene mucho futuro, los engendros mecatrónicos. Esto no sé por ejemplo mecatrónicos, pero yo les digo que son como los Da Vinci, los actuales, ¿no? Que conectan la parte digital con la parte offline, y tienen que hacer que a través de un mensaje de texto salga una ventana, o a través de un tuit, activar este lado de tu idea. Entonces, ellos, poco a poco se han ido integrando en la vida de las compañías, para entender cómo conectar todo. Entonces, retárgate, seguro se puede hacer, y eso es bueno, lo he visto que funciona. Poco a poco lo que se necesita es tener más volumen de datos para poder activar. Para poder generar, sí, como decimos, sin datos, no puedes generar nada hoy en día. Necesitas tener los datos del usuario, de su comportamiento, su información, justo para llegar a estas cosas. O sea, que no dudo mucho que más adelante ya lleguemos a cosas más avanzadas en relación a eso. Digo, te estamos poniendo un caso básico, pero creo que el comportamiento es, como te dices, a ver, hasta en qué almacén lo tengo. O sea, si está disponible o no está disponible, porque dice que ese consumidor, cada 15 días lo hay. Sí, y igual en estas partes de almacenes, igual hemos empezado a ver servicios, hay un par de compañías que se están haciendo en México, servicios de pick-ups. Hago mi pedido y no me lo traigas, yo voy y lo recojo. Eso te da lo que van a hacer en Santa Fe, algunos de todos lo están haciendo por default. Y son cosas que sin tecnología ya hacíamos antes. Antes tú le marcabas a tu tendero y le decías, oye, paso por un kilo de jamón en una hora. Hoy ya es mucho más fácil con tecnología y vas guardando esa información. La unicanalidad también, de repente, cuando nace la parte de e-commerce, los resurtidos de los pedidos que has hecho. Crear tus propias listas. Ya automático de, ah, pues si ya compré, no sé, se me ocurre la impresora y sé que el tonel me dura tanto y ya puedo configurar que automáticamente me manden mis tonels para consumo. Sí, y pues muchos de los grandes retos son justo conformación de equipos. Tener talento adecuado. Es lo que dicen que hoy en día tienes que tener más allá, es nada más el A, B y C dentro del equipo y tienes que hacer la integración. Trabajar juntos, ¿no? Creo que se han acabado en muchas compañías de las épocas en las que IT estaba en un piso, finanzas estaba en otro. Todos los equipos trabajan muy, muy, muy pegados para poder optimizar estos procesos. Cosas que venimos arrastrando de toda la vida también que no son nuevas, que hoy tienen títulos muy fancy, ¿no? Como, este, analítica o, yo todavía vi una compañía, este, Science Data, ¿no? O Data Science. Y, pues, sí, son datos. Bien, cómo los vamos a exportar, cómo los vamos a presentar, cómo analizar. Creo que los retos vienen mucho en esa parte de analizar datos. Y ahorita dijiste algo importante, y tú que has estado de ambas partes, yo creo que otro proyecto también es integrar a tus proveedores, que son parte de tu equipo, yo simplemente no digo que no están físicamente, sino viven en el edificio de al lado, por decirlo así. Pero tienes que integrarlos usualmente y saber unirlos a este proyecto, ¿no? A los proyectos que tengan. Los partners o los proveedores son fundamentales. Creo que hoy en día cualquier proveedor, cualquier partner que da un servicio a un tercero, si no vive los procesos internos de su cliente, no tiene esa curva de aprendizaje y nunca termina de empaparse en todo el conocimiento que necesita para poder aportar más a ese proceso. Pablo, ¿qué sugerencia, qué tip sobre el tema podrías darnos, darle a toda la comunidad de Soy Marketing sobre este tema? Es algo, vamos a llamarle nuevo, es algo que está surgiendo, se está integrando, se está conociendo, se está evolucionando, tanto de la parte tecnológica como la parte estratégica, llamémoslo así. Resumiendo nuestra plática y alguien que quisiera meterse o alguna empresa que esté interesada en trabajar esa parte o alguien que quiera enfocarse a lo que estás haciendo tú, ¿qué les podría sugerir? Creo que como primera sugerencia, lo que tendríamos que pensar, lo que tendríamos que hacer es, hoy debemos olvidar el no. Estamos muy acostumbrados a hacer una cultura del no por delante. Esto es el sí, cómo sí. Hoy todo es posible. Estamos en una época en la que es posible conectar todo, posible tener información de todo. Quien no quiere saber de algo es porque realmente no quiere hacerlo y no tiene interés en hacerlo. Pero hay 25 milenios de fuentes. Entonces, entender que tienes que buscar el cómo sí. Ese es el principal reto. Dos, no tiene nada que ver con tecnología. Tiene que ver con un fundamento básico de los seres humanos. Somos, si lo creemos, somos omnicanales por naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al servicio, porque estamos acostumbrados a interactuar con las personas, porque estamos, cuando tenemos interés en alguien de enfrente, le investigas todo. Es más, yo el ejemplo que pongo siempre en los tipos de trabajo es, es como el amor. Cuando conquistas a tu pareja, te preocupaste, te ocupaste por conocerla, sus gustos o disgustos, qué hora le gustaban, a qué hora sale. Tuviste que tomar una decisión desde qué tipo de ropa te ibas a poner, dónde ibas a llevar a comer. Entonces, creaste todo un entorno de experiencias para poder conquistarla. O así te conquistaron, a lo mejor. No fue por casualidad que ibas caminando y ya, o sea, hubo cierta estrategia que hoy inconscientemente todo el mundo hace. Entonces, hay que aplicarlo. Y tres, sí tiene un componente de tecnología. ¿Vas a invertir? Sí. ¿Cuánto? No lo sé. Pero hoy, en la vida en la que estamos, hay procesos que te pueden costar desde 5 a 10 dólares en línea. El cloud, pues estos sistemas en la nube te ayudan mucho y pueden funcionar. Sí, porque como yo siempre digo, hay niveles, ¿no? Hay herramientas básicas, hay unas herramientas muy avanzadas. Depende de qué estés buscando, cómo lo puedes llevar en un proceso de poco a poco irte metiendo en este tema y ir aplicando, como tú dices, herramientas hasta de 5 dólares que te permiten generar integraciones, ¿no? Sí, igualdad, toda la información. Yo creo que son los tres tipos fundamentales. Perfecto. Pablo, pues muchas gracias por estos minutos para platicar un poquito. Esperemos tenerte en otro video platicando otro tema. Y recuerden suscribirse al canal para que se estén enterando de las entrevistas, de lo que está pasando, sugerencias, temas, dudas, póngalas aquí en los comentarios para estarles respondiendo. Si no les quedó claro alguna duda, pues ya estaremos dando la lata a Pavel para responderle sus preguntas aquí en el canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!